Amados hijos, el mundo, la humanidad de este mundo, está desviada y recorriendo un camino destructivo. Fue avisada y no hubo falta de avisos, proceso que aún continúa, pero los líderes y gobernantes no hicieron caso. Así, el camino alcanzó un estado hipercaótico y Dios tiene que intervenir para que no desaparezca la semilla de la vida plantada. Es importante vuestra parada, dedicación y oración para que podáis entrar en sintonía con la vida universal y podáis escuchar en el Espíritu la voz de alerta que os manda salir e ir a donde es necesario, a fin de ser ahorradas algunas aflicciones. Estén atentos y apegados a Jesús. Él es el Señor de esta hora. Mantengan encendida la llama y la fe y practiquen la verdad y la caridad verdadera, sembrando las buenas obras. Los dejo en paz y amor del Altísimo. La Madre Gracias. 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 Gracias.